Estamos esperando la nueva edición más del Festival de la Chacarera. Y así estaremos presentes. Bueno, estamos preparando ahora junto a un grupo. Nos estamos preparando con comidas regionales, las comidas de nuestro pueblo. Estamos preparando lo que es la bebida, la bebida de nuestros ancestros, que es la alhoja, que es la bebida hecha en base a la alhoja. Ah, sí, sí. Nos estamos preparando como de costumbre para preparar al amanecer, ya como un modo de espina, el mate cocido, el típico, tradicional, el mate cocido nuestro de todo el santiadeño, todo el pueblo, y la cortiza, que será el partido invitado a todos los participantes de la fiesta. Sí, sí, es una oportunidad para todo el pueblo, Santiago, y para todos los visitantes. Están esperando mirar, ver, favorear, no solamente las comidas, sino también apreciar las artesanías y todo lo que elaboramos aquí en Santiago. ¿Cuál es el producto o la elaboración que más llama la atención, que es lo que más pide la gente cuando están allí en el marco de este encuentro? Principalmente, además de apreciar a las artesanías, lo que es la, en los tejidos, eh, algún souvenir que represente lo nuestro, y además, eh, saborear, saborear las empanadas, los asados, los cabritos, lesiones y demás, es lo que llama la atención, además de la música, por supuesto, y la dan, eh, bailar, chacarera, es todo lo que espera el público y que saben de que en Santiago lo pueden encontrar y disfrutar. Bien, bien. Bueno, Judith, te agradezco mucho, éxitos en lo que se viene, ojalá que sea una, una linda fiesta y un encuentro para todos, siempre con los cuidados pertinentes, ¿no?, de esta época de pandemia, ¿no? Así es, eh, más que nada, este, cuidarnos, y bueno, que sea una fiesta linda, a cuidarnos, y, bueno, este, que sea exitosa para todos. Gracias. 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 Gracias.